Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos amigos. Espero que se encuentren muy bien. Ahí reciban un cordial saludo de parte de sus amigos de Acero Zarequipa, la seguridad de un fierrazo. Quería compartir con ustedes que todavía seguimos con el sorteo del maestro Cámaras a la Obra, así que les voy a proyectar un poco la imagen para que ustedes puedan ver el sorteo que todavía seguimos teniendo hasta el 30 de junio para que todos ustedes puedan participar. Miren, ahí. Por ejemplo, estamos todavía con Cámaras a la Obra. Envíanos sus fotos. Ustedes ya saben cómo participar. Para los que no saben, para todos los que están presentes en este webinar, envíenos su foto de su barra de construcción en su construcción de su casa, en su obra. Usted, maestro, usted que está construyendo, envíenos una foto de la barra de Acero Zarequipa con una foto, le toma y que aparezcan las letras que digan Acero Zarequipa y le envía directamente al WhatsApp, al número que está apareciendo ahí en pantalla, al 960-620-851. Envían su foto, van a obtener una respuesta de que ya están participando directamente para todos los premios que tiene Acero Zarequipa para ustedes. ¿Qué tenemos? Tenemos las mochilas, portaherramientas, tenemos amoladoras de 7 pulgadas, tenemos un kit de herramientas, también tenemos parlantes, parlantes que son para que ustedes puedan escuchar su música en las obras, para que ustedes lo puedan llevar a cualquier parte y, sobre todo, el kit completo, ¿no? Que consta de ma mochila, portaherramienta, la huincha de Acero Zarequipa, el martillo, los polos. Todo eso son más de 350 premios que solamente tenemos para ustedes. Así que sigan participando, envíenos sus fotos, como ustedes saben, al 960-620-851 y van a poder participar en máximo hasta el 30 de junio. Les voy a pasar un video para que ustedes puedan ver de qué se trata esta promoción. ¿Ya, amigos? Vamos a presentarlo. Vamos a presentar el video. Ahí está. Como les estoy comentando, tómense una foto. Solamente es tomar una foto a la barra de construcción. Para todas las personas que están en Perú, solamente debes, como dice ahí, tomar una foto de la barra. Toma una foto de la barra donde que aparezca Acero Zarequipa. O sea, envían esa foto al número que está apareciendo al 960-620-851 y ya están participando. Saben que tienen que enviar de cualquier parte del Perú. Desde Arequipa, para los amigos que están en la selva, para los amigos que están en la sierra, para los amigos que están en Tacna, en Tumbes. Envíenos todas sus fotos y van a estar participando. También quería comentarles, amigos, que ya tenemos nuestras charlas presenciales. El día de mañana vamos a tener una charla presencial en el Cencico de los Olivos. Vamos a estar en el Cencico de los Olivos desde las 7 de la noche y vamos a tener una charla muy interesante, una charla presencial totalmente gratis. Así que, amigos, simplemente vayan al Cencico de los Olivos, a los que están cerca, a partir de las 7 de la noche y vamos a estar ahí conversando sobre errores en procesos constructivos. Muy importante para todos ustedes. Así que, ya saben, sin inscripción, simplemente vayan, va a haber muchos premios, va a haber muchos regalos y, sobre todo, se van a llevar conocimiento, que es lo más importante que Aceros Arequipa brinda para ustedes. ¿Ya? ¿Quieren nuevamente el número? A ver, les voy a dictar el número. El número es el 960-620-851. 960-620-851. ¿Ya? Entonces, ya les saben, los espero el día de mañana en Cencico de Cede de los Olivos, a partir de las 7 de la noche. Tienen que ir antes, 6 y media, se registran, ocupan todos los asientos. Acuérdense que este auditorio tiene una capacidad limitada. Así que, los espero para poder verlos, como les digo, con regalar un montón de premios y, sobre todo, que se lleven conocimiento. Y también, para los amigos de Arequipa, vamos a estar con nuestras charlas presenciales en Arequipa. ¿Cuándo, específicamente? El día 21 de junio vamos a estar. El 19, con nuestra jornada de carpintería metálica en Arequipa. El día 21 vamos a estar con la charla técnica presencial. Y el día 23 vamos a estar en Tacna, para los amigos del Sur, también con nuestras charlas presenciales. ¿Ya, amigos? Vamos a estar en ensayos. A ver, Manuel Bryan, para solicitar asesoría, ensayos, inscribe nada más al WhatsApp. Déjanos un mensaje por interno. Y nosotros vamos a tratar de comunicarte con ustedes. Bueno, el día de hoy, amigos, vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante para todos ustedes. Y para eso, nos acompaña el ingeniero Amerlin Sotelo, que es un profesor que ya tiene mucho tiempo dictando cursos con nosotros. Y creo que a ustedes también les gustan mucho sus capacitaciones. Así que, voy a presentarlo. Ingeniero Amerlin. Creo que están muteados, ingeniero. Creo que están muteados. Sí, sí, Reiser. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Amerlin? ¿Cómo estamos? ¿Qué tema hoy día vamos a tratar ahí para nuestros amigos del Facebook? Sí, bien. Como dice el inicio, vamos a tratar el tema del habilitado y corte de las barras. Pero hoy día nos vamos a enfocar en los refuerzos transversales, ¿no? Que ahora vamos a ver de qué hablamos cuando decimos refuerzos transversales. Eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. Porque también, Reiser, va a haber otra charla, que también la voy a hacer, donde vamos a hablar más sobre el acero también. Sí, exactamente. El acero, pues, es un tema muy amplio porque tenemos que ver desde el corte, el habilitado, su proceso de colocación, cómo son todos los procesos que hay que seguir para que tener un, para sobre todo construir seguro, como es el lema de Aceros Arequipa, ¿no, ingeniero? Sí, ese es. El tema del acero es muy amplio. Entonces, básicamente hoy nos vamos a concentrar en lo que es refuerzos transversales y la próxima vamos a hacer lo que es para corte de zapata, columnas, vigas. Así es. A ver, voy a proyectar un ingeniero para yo recordarle a los amigos que ya el día de mañana tenemos charla presencial en CENCICO de los Olivos para todos los amigos de Lima Norte. Nos puedan seguir, acompañar, así que es totalmente gratis. Simplemente van a CENCICO de los Olivos, indican que van a estar a la charla y todos pueden participar. Y para los amigos de Arequipa, también vamos a estar en Arequipa y Tacna. Para todos los amigos del sur que nos han estado solicitando que vayamos con nuestra charla presencial, vamos a estar ahí, amigos. Recuerden que pueden participar del sorteo del día de hoy. El día de hoy tenemos sorteo, como ustedes saben, el kit de las herramientas y también tenemos una amoladora. Amoladora Baby de cuatro pulgadas y media para todos ustedes, amigos. Así que saben. Pero eso sí, dejen su dirección exacta. No solamente me coloquen la ciudad, también la dirección con su manzana, su número de lote, su número de calle, para que pueda llegar el delivery. Para todos los amigos que han ganado también el premio anteriormente, espérenos. Esta semana estaría llegando todo lo que son los premios anteriores y nos estaríamos comunicando con ustedes. ¿Ya? Bueno, ingeniero, lo dejo con su presentación. Gracias, Roycer. Vamos a iniciar. Entonces, la agenda del día de hoy vamos a hablar de lo que es el acero de refuerzo, las normas de referencia, los detalles del refuerzo transversal, el doblado de bastones y estribos, el proceso constructivo en sí y los errores comunes que se ven, ¿no? Además de las conclusiones. Entonces, vamos a iniciar. Acero de refuerzo. Bien, cuando hablamos de acero de refuerzo, hablamos de concreto armado. Recordemos que el concreto armado está hecho del concreto y del acero. Pero en el acero, dentro del acero, existe lo que es refuerzo longitudinal. Disculpe, ingeniero, ¿podría ampliar un poco más su pantalla? A ver, ahora sí creo que puede compartir pantalla porque estaba compartiendo, ingeniero. A ver, para que se pueda ver. ¿Ven lo que estoy compartiendo? A ver, ¿puede ampliarlo también? Porque parece que como pantalla completa. Ah, esto, entonces, está sucediendo algo aquí. Voy a ver aquí en la... Presentar, compartir pantalla. A ver, para que todos ustedes se inscriban en el sorteo, hay un link en los comentarios. Hay un link que está fijado que dice, colega, regístrate aquí. Ahí le hacen clic. Ahí les van a poder ustedes llenar todos sus datos. Y ustedes simplemente van a rellenar tus datos y ya están participando del sorteo. Como ustedes saben, la semana pasada a haceros equipos había una capacitación pasada, claro. Como les comentaba, los premios estamos entregando la otra semana. Los rojos nos disculpen un poco por la tardanza, pero estamos entregando todos los premios la otra semana de todas las capacitaciones pasadas. ¿Ya, amigos? Ahí se puede ver. Todavía, todavía no se ve la presentación. Ahora sí creo que ya está. Pero se ha puesto compartir doble. Ahí. Ahí está. ¿Puedo poner esa pantalla completa? Ahí. Claro. Ahí está. Ahora sí. Sí. Ya, genial. Ahora sí lo dejo. Listo. Entonces, vamos a iniciar de nuevo para no perdernos nada. La agenda, como les comentaba, es lo que vamos a hacer o de refuerzo. Las normas de referencia que nos indica sobre esto. Los detalles de refuerzo transversal, doblado de bastones y estribos, el proceso constructivo en sí, los errores comunes y luego vamos a tener las conclusiones. Entonces, como acero de refuerzo, les comentaba que en el concreto armado tenemos lo que es el concreto en sí y el acero, no la armadura. Esos dos producen lo que es el concreto armado. Ahora, los refuerzos longitudinales, en esta columna que vemos, vienen a ser los refuerzos a lo largo de la columna, a toda la longitud. Y los refuerzos transversales vienen a ser estos estribos. Entonces, eso es cuando hablamos de refuerzo longitudinal y refuerzo transversal en una columna. Ahora, cuando es en una viga, los refuerzos transversales vienen a ser los estribos, de igual forma. ¿Qué quiere decir? Que el refuerzo transversal siempre va a ser los estribos. Y el refuerzo longitudinal va a ser lo que va a ir a lo largo de ese elemento estructural. Si esta es una viga, el refuerzo longitudinal va en sentido horizontal. Si es en una columna, el refuerzo longitudinal va en sentido vertical. Básicamente, eso es lo que son refuerzos longitudinales y refuerzos transversales. Recordemos que los refuerzos transversales son los estribos, los hunchos, las grapas. Esos son los refuerzos transversales. Y los refuerzos longitudinales son los que van a lo largo del elemento. Si es columna, va en sentido vertical. Y si es una viga, en sentido horizontal. Entonces, las normas de referencia, tenemos el NNTP 3410.31. Estas normas que ven aquí son las que indican cómo deben haber sido creadas estas barras de acero. Estas barras de acero deben cumplir con ciertas normativas, que son las que ven aquí. Y además de estas, estas son las que usualmente usábamos. Y también teníamos una barra de acero que se podía soldar. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora sucede que nuestros amigos de Aceros Arequipa han creado un acero que se le llama Binorma, que cumple con ambas normas. Cumple con ambas normas. ¿Y cómo puedo reconocer este acero? Pues, en principio, la barra de acero tiene que ser corrugada y debe tener el nombre de la empresa. Adicional, viene el diámetro. Si es en pulgadas, viene tres octavos. Si fuera en milímetros, dice el nombre. Puede ser seis, ocho, doce. Y luego viene el acero Binorma, tiene esta simbología de Sb doble. Entonces, para que sea Binorma, tiene que tener esa simbología. Y el grado, ha sido el grado cual ha sido creado, es el número 60. Y bueno, en este caso, el país de origen es Perú. Vienen todos estos diámetros. Y ese es el acero Binorma. ¿El acero Binorma, Merlin, se puede soldar? Sí, sí se puede soldar el acero Binorma. ¿Por qué? Como hemos dicho, cumple con los dos requisitos que anteriormente se necesitaban, ¿no? Ahora, el detalle del refuerzo transversal. Vamos a hablar del gancho estándar. Este es un gancho estándar. Vemos todas... Este es un extracto de la norma, la de 0.60 en el capítulo 7. Donde nos indica, ¿no? Hay detalles que debemos tener en cuenta. Entonces, este es básicamente un extracto de la norma para que ustedes lo puedan visualizar. Más que todo eso. Ahora. Nuestros amigos de Aceros a la equipa, ¿qué han hecho? Eso es lo que han visto. Y además de la norma, hemos creado cartillas. Donde nos indica la distancia que debe tener el tubo con la trampa. Debe tener una distancia para cierto diámetro. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a doblar bastones a 90 grados, por ejemplo, en el caso de media pulgada, necesitamos dejar una separación de 55 milímetros, que viene a ser 5 puntos centímetros de espacio. Entonces, este L, si voy a doblar un bastón de media pulgada, este L, esta separación de L, debería de ser 5.5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que entre la trampa y el tubo debe haber una separación 5 puntos centímetros. Eso significa esta cartilla. Entonces, si voy a doblar un bastón de 5 octavos, pues si vas a doblar un bastón de 5 octavos, ves que esta longitud va a cambiar, va a aumentar. Porque mientras más sea el diámetro, mayor sea el diámetro, esta longitud va a aumentar. En ese caso, aumentaría a 65 milímetros, que es equivalente a 6.5 centímetros. Eso es en la separación para doblar a 90 grados. Si quieres doblar a 180 grados, también va a aumentar esta longitud. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Estas cartillas lo pueden encontrar en Aceros Arequipa también. En las páginas de Aceros Arequipa pueden encontrar estas cartillas, que es muy útil para poder doblar. Ahí, ingeniero, por ejemplo, entonces para doblar las patas, ¿no? De los fierros longitudinales de la columna, de las vías, se doblan siempre a 90 grados. Entonces, tenemos que tener esto en consideración. La longitud de la separación que hay de la trampa al tubo. Así es. Y otro detalle que, como mencionas, la separación del tubo a la trampa, pero la trampa, de repente, esta trampa podría ser que su base, esta base, a ver, sea, por ejemplo, así. Así que fuera la base. Esto de acá son ángulos. Lo que estoy dibujando ahora. Son ángulos en él. Son ángulos que están soldados a la base. La separación cuenta a partir del ángulo, no de la base. O sea, la separación viene a ser esta, de aquí. Esta es la separación. No vendría... Si esa fuera la base, esta no sería la separación. La separación viene a ser del ángulo. Y para doblar a 90 grados... Entonces, en obra, ¿cómo lo conocemos esto? Para doblar patas, como mencionó Reusser, ¿no? Pero estos son los bastones, los que le conocemos bastones. Entonces, a Merlin, ¿quiero doblar patas? Pues, vas a la cartilla de bastones y aquí puedes obtener la instancia requerida para poder hacer ese tipo de dobleces. Ahora, para doblar estribos, ya sean cuadrados o rectangulares, de la igual forma, vamos a tomar en cuenta... ¿Qué cosa? Si es en 90 grados, vamos a tomar en cuenta toda esta fila. Pero, ¿de qué va a depender tomar en cuenta? Del diámetro del acero. Si el diámetro es de 6 milímetros, para doblar a 90 grados, ¿cuánto? 15 milímetros. Acá todo en milímetros. Para doblar a 135 grados, que es el primer doblez que se realiza para hacer el estribo. El primer doblez, 25 milímetros. ¿Qué es esto? Es la separación en qué? Entre la trampa y el tubo. Ahora, amigos, también hay que tener en cuenta que cuando fabriquemos estos estribos, las herramientas que vamos a utilizar, ya sea el diámetro del tubo, y el diámetro de la trampa, o el ancho de la trampa, no puede ser cualquier diámetro. ¿Qué quiere decir? Que este diámetro del tubo, si voy a doblar un ejemplo de 6 milímetros, el diámetro del tubo debería tener el diámetro interno, por si acaso. Ojo, el diámetro, como ven aquí en la imagen, el diámetro interno debe tener 3 octavos. Debe ser de 3 octavos. Y el ancho interno de esta trampa debe ser de 8 milímetros. ¿Qué es lo que se necesita para poder doblar adecuadamente ese estribo? No se necesita más, porque si llega a ser mayor, se va a proceder a presentar problemas después que vamos a ver en errores comunes. Entonces, eso es lo necesario. Esta cartilla también la pueden encontrar en las páginas de Acero de Arequipa, donde te indica, por diámetro de acero que voy a... Este es el diámetro de la barra, toda esta fila de aquí es el diámetro de la barra. Por diámetro de barra, ¿cuál es el diámetro mínimo? ¿Cuál es el diámetro del tubo? ¿Y cuál es el ancho de la trampa? ¿Por qué? Porque a mayor diámetro de barra, esto también va a aumentar. Va a ir aumentando, al igual que este ancho de aquí. Todo esto va en relación al diámetro de barra que voy a hacer el doblado. Entonces, todo esto es una relación que existe. Porque si quiero doblar de media, no voy a poder utilizar el diámetro de tubo de 3 octavos. Obviamente, ¿por qué? Porque el fierro, el acero no va a ingresar a esa tubería. Entonces, en este caso, para doblar de media necesito de 5 octavos y el ancho de la trampa debe ser de 14 milímetros, de 1.4 centímetros. Esa es la idea, ¿no? De poder relacionar esto. Es importante, esto lo pueden imprimir, lo pueden guardar, para poder tenerlo a la mano cuando vayan a hacer sus estrigos. Porque también, al principio, no te lo vas a memorizar todo esto. Entonces, lo puedes obtener dentro de la página y lo puedes imprimir. El recubrimiento de concreto para el refuerzo. Es muy importante tener en cuenta lo que es el recubrimiento. ¿Por qué? Porque en obra, en los planos, te van a dar este dato. En los planos te van a dar este dato. Por ejemplo, en la primera parte que he colocado aquí, dice recubrimiento mínimo para la armadura van a ser de 2 y 3 centímetros. De 2 centímetros para columnas, para muros que no son tarrajeados. ¿Eso qué quiere decir? A ver, esto es para albañilería confinada. Cuando tú tienes una columna de albañilería confinada, su recubrimiento mínimo, según la norma, debe ser de 2 centímetros. Cuando esta columna va a ser caravista, quiere decir que no se va a poder tarrajear, no se va a tarrajear, el recubrimiento es de 3 centímetros, quiere decir que va a ser mayor. Pero este caso, el primer caso que les menciono, es para albañilería confinada. Ahora, cuando tenemos un sistema porticado, según este estrato de la norma también, nuestras vigas y columnas deben tener un recubrimiento de 40 milímetros, que es equivalente a 4 centímetros. Entonces, si es albañilería confinada, 2 y 3, según si sea con tarrajeo o caravista, y cuando es aporticado, el recubrimiento es de 4 centímetros como mínimo. Pero estos son datos que indican la norma, datos mínimos que debe tener el recubrimiento. Ahora, en plano, esto debe estar, debe indicar los planos. Entonces, nosotros nos basamos en los planos, pero estos datos es importante que ustedes también lo puedan tener. Ahí, ingeniero Ammerlin, tengo una, más o menos una consulta en los comentarios del Facebook, que lo estoy leyendo, y me dicen que ahora, bueno, también hay mucho que venden, mucho en Internet también he visto, esas dobladoras hechizas, ¿no? Eso es como que agarran un tubo, le ponen un pin central y con eso empiezan a doblar estribos y como yo, bueno, yo también, también en las ferias que hemos estado, no es que no lo recomendemos, porque está bien, o sea, nos parece bien que sí, se utilice dobladoras, pero yo creo que también el punto principal de utilizar dobladoras es que tiene que tener un pin intercambiable, que el pin intercambiable es el que te va a dar el diámetro de doblado requerido por cada diámetro, no es que van a utilizar una sola dobladora para hacer varios diámetros de fierro, ¿no, ingeniero? Tú lo has dicho, Reuser, tú mismo lo has indicado, es que la dobladora, si tiene un solo diámetro y ese diámetro es estándar, esas dobladoras son, o sea, la idea es que te apoya muy bien, todo bien, avanzas también bien, pero si tiene un solo pin que te va a ser el diámetro de curvatura y el diámetro de curvatura no puede ser igual para todos los diámetros de barra, el diámetro de curvatura, el doblez, como hemos visto, para un diámetro menor, la distancia entre la trampa y la tubería era menor, pero cuando el diámetro de barra aumentaba, esa separación también aumentaba, entonces no puede ser lo mismo, estas dobladoras deberían tener diferentes pines, si se hace de la manera adecuada, si se podría recomendar, pero si su doble se utiliza un pin, es como si estuvieras doblando todo de forma estándar y de forma estándar no se pueden doblar todos los diámetros. Ok, gracias. Ahora, lo que nos da un plano, un plano nos da siempre un cuadro de columnas, un cuadro de columnas es un plano que he extraído, que tengo ahí, entonces, es la C1, C2, C3, C4, C5, va a depender de la cantidad de columnas que tengas, es decir, no de la cantidad de columnas de números en total, sino de tipos de columna, la C1 no es igual que la C2 y así hasta la C8, no son iguales ninguno, son diferentes, de C1 puedes tener 15, de C2 puedes tener 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica el plano, los cuadros de columna, dentro de los cuadros de columna, eso no sirve, ¿por qué? Para hacer el cálculo de medida de corte, por ejemplo, aquí hemos obtenido la C1, que es 0,25 por 0,25, ¿qué quiere decir? que es una columna de 25 por 25 centímetros, pero en el plano también nos dan que el recubrimiento es 4 centímetros en columnas. Ah, ahora, una pausa aquí, paréntesis, ¿qué es el recubrimiento? El recubrimiento es lo que protege al acero de que pueda quedar a la intemperie, es decir, lo que recubre al acero. Entonces, ese recubrimiento, para este caso, esa protección que va a ser de concreto, debe tener por lo menos 4 centímetros. Ahora, ¿y desde dónde parte ese recubrimiento? Ese recubrimiento parte desde el acero más expuesto. En este caso, si tenemos los aceros longitudinales, el estribo va encima, amarra esos aceros longitudinales, esos refuerzos longitudinales. Entonces, el estribo, el refuerzo transversal, es el que está más expuesto. Entonces, cuando vamos a calcular la longitud de medida de corte, debemos tener en cuenta este gran detalle. Por ejemplo, en este caso, hemos creado un ejemplo, si tenemos una columna de 25 por 25, que acá habla 0.25, se refiere a 0.25 metros, y tenemos un recubrimiento de 4 centímetros. ¿Qué he hecho aquí? Pues miren, este recubrimiento es de 4 centímetros, este también. Lo que se ve aquí es representado en metros, eso es representado en metros, y que he hecho la suma de este recubrimiento con este de aquí tengo 8 centímetros. Ahora, si el total era 25, he descontado 25 menos 8, ¿y qué tengo? tengo esta longitud que es 17 centímetros, la longitud del estribo, de un lado del estribo. Ahora, como este estribo resulta que es cuadrado, entonces, todos sus lados son iguales. Ah, Merlin, y si tuviera un estribo de 25 por 30, pues, al otro lado descontarías 30 menos 4 menos 4, que sería 30 menos 8. Sería un resultado de un estribo de 17 por 22, ¿no? Porque 30 menos 8 es 22. Entonces, tendrías que fabricar un estribo rectangular de 17 por 22, pero para este ejemplo tenemos uno de que es cuadrado, que es 17 por 17. Entonces, como todos sus lados son iguales, lo que puedo hacer es 4 por 17 o sumar 4 veces 17, ¿no? Nos da un resultado de 68. Ahora, eso es el lado recto, pero esto también tiene enganchos, ¿sí? Eso tiene enganchos y esta longitud, si el plano no lo indica, ¿qué dice la norma? En la parte de ganchos sísmicos nos habla que este gancho, como ven aquí, nace de aquí, no nace de la esquina, nace de esta parte, de esta parte, nace, dice, debe ser mayor a 8 veces el diámetro de la barra. Ok, ah, ok, tengo este dato que nos indica qué cosas nos indican la norma. Entonces, en este caso, el estribo que tenemos aquí es un estribo de 3 octavos. Ok, ¿cómo hago esto? Pues bien, ¿cuánto? Aquí hemos puesto, colocado un dato donde una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Ese es el dato. Este dato lo utilizo para poder convertir esos 3 octavos a centímetros. Entonces, utilizo una conversión simple donde estos son equivalentes y lo que quiero que se vaya lo pongo en la parte inferior. Quiero que se vaya pulgada, pues la pulgada lo pongo en la parte inferior para que se vaya a pulgadas y tengo la multiplicación de 3 octavos a 2.54 que es 0.95 esto de aquí, 0.9525. ¿Esto qué es? Es el diámetro de 3 octavos convertido a centímetros. Ese viene a ser el diámetro de la barra, ¿no ingeniero? Sí, esto es el diámetro de la barra que antes estaba en pulgadas pero como necesito utilizarlo en esta fórmula entonces lo que he hecho es convertirlo a centímetros. Perfecto. A ver, aquí ha habido un error de tipeo aquí es 8 veces el diámetro de la barra entonces 8 por 0.9525 nos da un resultado de 7.62 eso sí está bien. ¿De eso de qué me sirve? Pues bien, continuamos aquí en el ejemplo de la sumatoria. Les decía que como son cuatro lados iguales puedo multiplicar 4 por 17 o sumar 4 veces 17 nos da un resultado de 68 y también vemos que tiene dos ganchos dos ganchos cuando me salió el gancho en el cálculo me salió 7.62 eso lo multiplico y tengo este resultado. ¿Qué hago con esto? Pues sumo ¿y cómo? ¿Qué resultado nos da? Esto de aquí esto de aquí está acá no lo vean no lo re-tipeo y nos da un resultado de 83.24 ¿Qué cosa? Centímetros ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando compramos la barra de acero la barra de acero ya sea de 6 milímetros 8 milímetros 8 octavos demás nos viene una longitud de 9 metros cuando vamos a cortar estas barras de acero para fabricar este estribo yo necesito una longitud de 83.24 esto lo puedo redondear a 84 centímetros lo puedo redondear a 83.5 a mayor siempre es mejor entonces eso lo puedo redondear pero para el cálculo ese es el resultado bien ese es el resultado siempre y cuando no haya tenido esta parte de en el plano ¿por qué? porque a continuación les menciono lo siguiente en especificaciones técnicas que nos da el plano nos da esta parte donde ven el lado Z que es lo que estoy marcando donde dice estribos y esta parte de aquí de Z es la longitud total ya no viene de radio de curvatura es la longitud total Z y para en este ejemplo para el 3 octavos ese Z viene a ser 15 nos dice ok según este plano este Z nos dice que tiene que tener 15 que debe tener 15 esta longitud de aquí desde aquí hasta aquí va a tener 15 centímetros ok ¿de qué me sirve eso? pues también para hacer el cálculo de longitud de corte como estamos en el mismo ejemplo anterior y utilizando esta fórmula que también lo pueden encontrar en las plantillas en las cartillas de acero de Zarequipa la longitud de estribo 2 por la base la base viene a ser 17 porque es una es cuadrada ¿no? 17 la altura es la misma porque es cuadrada tendría esto 17 y 2 por la longitud del gancho que cuando nos da esto es 15 centímetros por 2 eso es 6 ok entonces hago esta sumatoria y tenemos un resultado de 98 centímetros ahora ¿qué nos indica también aquí? por experiencia nosotros sabemos que cuando doblamos los estribos pareciera que si tú doblas a la medida que está aquí a 98 uno de los estribos te va a quedar el último estribo te va a quedar más grande que el otro siempre entonces por experiencia se sabe que al hacer estos dobleces para un estribo de 3 octavos te va a sobrar 7 centímetros entonces ¿qué hacemos? en esta parte ya hacemos el descuento de los 7 centímetros y tenemos un resultado total de 91 centímetros esto es cuando tenemos todos los datos en el plano lo anterior era asumiendo lo que indica la norma si no nos dan el recubrimiento por ejemplo y sabemos que es un sistema porticado podemos dar el recubrimiento de 4 centímetros el gancho 8 veces el diámetro de doblez a Merlin y si tuviera un estribo de 8 milímetros pues aquí este dato lo cambias por 8 simplemente sería 8 por diámetro de doblez 8 también porque es el diámetro de la barra 8 por 8 64 6.4 centímetros lo reemplazas y de esa forma puedes hacer los demás los demás diámetros es reemplazar el diámetro de la barra bien entonces también es importante tener lo que es los nudos estructurales los refuerzos transversales en los nudos qué bien qué es eso es los encuentros entre columnas y vigas encuentros de columnas y vigas qué suelen hacer no suelen colocar los estribos pero la norma indica que en estos casos debe ir estribos en el encuentro de columnas y vigas entonces amigos hay que tener bastante cuidado en eso deben colocar en el encuentro de la viga y la columna dentro de ese nudo de ese nudo de ese encuentro deben ir estribos también en la parte de la columna ok entonces como se ve aquí en este caso es una imagen referencial donde nos indica los refuerzos longitudinales de la columna quiere decir que estamos viendo en elevación eso es una vista de elevación lo que está en horizontal viene a ser la viga lo que está en vertical viene a ser la columna y dentro de ese nudo estructural que señala que es la parte más gris debe ir estribos esa es la forma como se debe colocar los estribos en los nudos estructurales procesos bien es importante lo que es en un proceso constructivo primero tener en cuenta que tenemos contar con los planos respectivos eso es de cajón luego de eso ya cuando vamos a enfocarnos en esta tarea de lo que es elaboración habilitación de refuerzos transversales que es hablar de los estribos primero contar con qué con los implementos de protección contar con los implementos de protección en este caso como se va a trasladar a cero es razonable de tener unas hombreras como ven aquí esas hombreras y se requiere que estos estos aceros se puedan trasladar en paquetes pequeños con tres personas porque esta longitud recuerden de cuánto es de nueve metros no es una longitud corta es una longitud que si llevamos dos personas en la parte de medio comienza a balancear entonces por seguridad lo recomendable es que al momento de trasladar el material hablamos de estas barras podemos hacerlo entre tres personas con guantes en este caso debería tener lentes también y hombreras sobre todo que vamos a colocar en el hombro para que no te maltrate el hombro también debes colocarte las hombreras el almacenamiento es muy importante en una obra pueden estar almacenados los aceros pero deben tener un lugar adecuado no puede estar almacenado en cualquier lugar debe estar no debe por ejemplo en este caso ahora se ve que está todo libre pero cuando terminen la jornada laboral esto debe ser protegido por plástico normalmente lo protegemos con ese plástico azul que tenemos eso se puede proteger sí también aparte de ello debemos separar como vemos en este lado en el lado derecho en la imagen del lado derecho vemos unas soleras ¿para qué sirven estas soleras? para poder separar el terreno de los aceros ¿por qué? el terreno tiene humedad y eso va a generar que este acero se pueda oxidar se pueda corroer entonces debemos evitar eso el buen almacenamiento debemos tener en cuenta para nuestros aceros el corte el corte se puede hacer con cizalla hay diferentes cizallas manuales podemos hacerlo con arco de sierra con sierras circulares con disco de metal etc. aquí vemos por ejemplo la trampa lo que le mencionaba la trampa y la base de la trampa está más alejada cuando vamos a hacer el doblez nosotros debemos tener en cuenta que el doblez tiene que ser de esta parte del ángulo la distancia de la trampa debe ser del ángulo hacia la tubería incluso en esta imagen en esta imagen de aquí vemos que este ángulo está más adentro que este lo voy a pintar de otro color esto de aquí está más hacia afuera y ahora lo voy a hacer zoom el lado rojo está hacia adentro vemos que han colocado clavos para distanciar se ve que el doblador es diestro porque la tubería ve por el lado derecho entonces la tubería va a doblar hacia el lado rojo por lo tanto cuando hagamos la distancia tiene que ser del lado rojo a la tubería porque para ese lado se va a hacer el doblez también es otro detalle que en algunos casos se va a presentar donde la trampa no tenga la misma distancia no caben iguales como es este caso ¿sí? entonces ¿desde dónde voy a medir? ¿del lado azul o del lado rojo? vas a medir del lado hacia donde vas a hacer el doblado quiere decir que esta tubería esta tubería va a doblar hacia este sentido por eso se cuenta el lado rojo bien continuamos el habilitado aquí también se puede apreciar la separación ¿desde dónde va? desde este lado a ver color rojo para que se note la separación desde aquí aquí ahora cuando vamos a cuando ustedes puedan chequear la cartilla cuando van a doblar ángulos de 135 grados quiere decir que es el primer doblez este es el estribo el trasero van a hacer este primer doblez esa separación va a ser diferente al doblar a 90 grados esta es la segunda la segunda el segundo doblez este doblez a 90 grados que estoy colocando aquí esta separación es distinta es menor cuando se dobla a 135 grados es mayor eso lo van a visualizar en las cartillas entonces lo importante de esto también es tener en cuenta que ustedes han visto que las barras corrugadas tienen como un tipo de venas una vena continua aparte de la corruga hay unas líneas que se notan como venas esas líneas como venas al momento de hacer el doblado para los estribos bastones etcétera esas venas deberían hacer contacto con la base de la mesa de trabajo y la otra vena debería verse como se ve esta línea roja que estoy colocando esa es la manera correcta de poder doblar un estribo ¿qué pasa si la vena lo coloco al otro sentido al sentido de que estás parqueado a contacto con la trampa pues que como esa vena es continua al momento de doblar lo vas a esforzar más vas a esforzar más entonces lo ideal es que al momento del doblado estas venas puedan estar toda la vez en planta se puedan ver de esta manera centradas y eso te va a ayudar a poder doblar con mayor facilidad también no vas a esforzar el acero además es la parte más dura también porque tú quieres doblar por esa parte de la vena y es duro y encima se te empieza a mover como dices normalmente se te choquea un poco el estribo ya no te sale a 90 grados entonces es muy difícil doblar como el lado de la vena tienes razón sí entonces es importante tener en cuenta este pequeño detalle que es bastante importante y luego cuando hacemos el habilitado si bien es cierto tenemos un estribo que tiene cuatro lados pero ¿cuántos dobleces hacemos? hacemos cinco dobleces o sea cinco veces vamos a doblar un estribo cuadrado porque si ustedes ven en esta imagen a ver voy a hacerlo de color rojo esto es el primer doblez el segundo doblez es aquí el tercero aquí el cuarto aquí y el quinto es para cerrar ok entonces estos dos el primero y el quinto se doblan a si quieres llamarlo a 135 grados bueno uno sería 45 y el otro sería 135 grados pero se entiende la idea que ambos tienen que cerrar esto ¿no? y los otros ahí me parece interesante esta longitud de los ganchos ¿no? porque muchos maestros temen hacer una longitud grande de gancho y ahí donde cometen muchos errores que hacen muy cortos muy cortitos los ganchos entonces 5 centímetros algunos a veces por la longitud de corte que no no distribuyen bien su corte les dan a menos pero acá estamos viendo un tamaño casi ideal ¿no? de una longitud apropiada sí hay que tener hay que recordar que cuando nosotros vamos a fabricar vamos a elaborar vamos a habilitar estos estribos debemos tener en cuenta qué cosa los planos entonces en los planos debe indicar este zeta que les había mencionado entonces esta distancia ahora este tampoco puede ser muy largo por ejemplo ¿qué pasa si esto es así? ¿no? chocarían igual de todos los lados chocaría ¿qué pasaría? que al momento de vertir el concreto con la piedra de repente la piedra de tamaño máximo nominal se puede quedar en el centro se puede quedar aquí y eso puede producir cantergeras entonces hay que tener cuidado también por eso es recomendable hacerle caso aquí a los planos se recomienda que se haga caso a los planos y si no tuviera ese detalle en los planos por ahí se pasó ustedes ya saben cómo calcular esta longitud que es que por cierto lo voy a hacer de color un color verde que es diferente a lo que he estado haciendo para detallar que la longitud que hemos estado viendo no es de la esquina sino es de aquí el 8 veces el diámetro de la barra parte de aquí ¿ok? el Z que nos dan en los planos es desde la esquina el Z que nos dan en los planos pero cuando hacemos el cálculo como ustedes ven es cuando termina el radio de curvatura el radio de curvatura esto tiene que tener un radio de curvatura esto es vamos a imaginar que es un círculo y el radio de curvatura viene a hacer esto cuando termina la radio de curvatura todo comienza lineal eso es lo que nos indicaba que es 8 veces el diámetro ¿de qué? de la barra si esta barra mide el diámetro es 8 milímetros pues 8 por 8 64 que sería 64 milímetros como mínimo ¿no? esto es 6.4 centímetros pero como mínimo pero sería de aquí y sumando esto pues tendríamos por ejemplo no sé 10 centímetros estoy especulando pero eso es el ejemplo siempre y cuando no nos den en el z en los planos o sea por eso la norma también la norma nos ayuda mucho para poder interpretarlo para poder ayudarnos a resolver casos como este ¿no? entonces pero si el plano lo indica tú tienes que hacer caso al plano es muy importante hacer caso a los planos los planos es el libro que tú tienes que leer interpretar lo que te dice hacer lo que te dice ahí ingeniero ¿y qué pasa cuando no respetamos eso y pegamos el tubo a la trampa? ¿qué pasa? ¿qué problema ocurre con la barra con el doblez cuando pegamos a la trampa el tubo como mayormente hacen los algunos operarios sí sí eso lo vamos a ver en horrores comunes pero te lo resumo por ejemplo cuando tú no das la separación correcta el diámetro de curvatura que lo voy a hacer aquí en la parte superior por ejemplo debería ser así es un diámetro de curvatura que hay que repitar esto va a ser así va a ser mucho más recto ¿lo ves? hay una diferencia entre el primero y el segundo puedo darle más longitud si quiero para que por longitud no se vea la diferencia esta radiocurvatura si necesitaría esto no va a cumplir oye no sé el mago no ayuda tanto en cambio aquí cumple aquí cumpliría aquí ven este cambio brusco como si fuera una esquina entonces los estribos no deben terminar en esquina deben terminar ovalados como de esta forma que estoy haciendo no deben terminar así ¿qué pasa si termina así? ¿cuál es el problema de que termine esto? que como el cambio va a ser muy brusco muy tosco ¿qué va a pasar? se van a presentar microfisuras en esta parte en la esquina de este estribo se van a presentar microfisuras que van a hacer debilitar esta esquina del estribo entonces nosotros obviamente que no querremos eso y es por ello que respetamos el diámetro de curvatura de todas las barras ok ahora la colocación de estribos en columnas bien cuando nosotros vamos a colocar los refuerzos transversales que son los estribos van a ir a los refuerzos longitudinales nosotros utilizamos el alambre negro recocido número 16 ¿no? es ese alambre que nosotros comúnmente le conocemos como alambre número 16 ese tal cual ese alambre lo cortamos ya con la ayuda del tortol que es la herramienta que se utiliza para poder amarrarlos comenzamos a hacerlo pero hay un detalle importante que debemos tener en cuenta que al momento de colocar los estribos los estribos de una columna los ganchos por ejemplo en este caso voy a marcar aquí en el lado derecho aquí está el gancho en este lado ¿no? esto va a ser el lado 1 el gancho número el gancho que está aquí está en este sentido en el acero número 2 el que está al fondo que le sigue es este 3 y el gancho está aquí ahí y el que y el de aquí el cuarto en el acero en el cuarto tenemos este gancho ¿qué estoy haciendo? que voy colocando los estribos de manera espiralada así le llamamos estamos colocando los estribos de manera espiralada en las columnas ¿para qué? para evitar que que exista en una sola esquina los estribos para evitar que pueda presentar una falla una falla de efecto cierre ¿qué quiere decir? que si están todos los estribos en una sola todos los ganchos perdón en una sola esquina esa esquina va a ser la más débil entonces para evitar eso voy a repartir los ganchos en todos en todos los lados en los cuatro lados como vemos aquí ¿no? y eso puede ser Ammerlin y si quiero hacerlo para el otro sentido por ejemplo este sentido antihorario si quiero hacerlo sentido horario no hay problema con eso puedes hacerlo sentido horario o antihorario con eso no hay problema pero sí debe cumplir que se debe hacer espiralado ¿no? espiralado que quiere decir que en cada lado como vemos aquí uno está este este gancho está en el uno el segundo gancho está en el dos el tercer gancho está en el tres y en el cuatro el quinto debe ser igual que el primero el sexto igual que el segundo y así sucesivamente ¿no? eso es cuando es colocado en columnas cuando estos refuerzos transversales van colocados o van a ser colocados en vigas es diferente ¿por qué? porque la viga trabaja diferente no trabaja igual que la columna tiene otra otra trabajabilidad tiene otra su manera de trabajar es distinta entonces ¿cómo se coloca aquí Ammerlin? pues los ganchos como vemos en este lado se colocan en la parte superior solo se colocan en la parte superior y van alternados ¿no? aquí es el acero número uno aquí tengo el acero número dos y voy colocando el primer gancho en el uno el segundo gancho en el dos el tercer gancho en el uno el cuarto gancho en el dos y así pero en la parte superior aquí también se puede apreciar aquí tenemos el gancho uno el gancho dos perdón la barra longitud unida al dos la barra longitud unida al uno el gancho aquí el gancho aquí y así alternado ¿no? de esa manera correcta como se debe hacer entonces esa es la colocación de las vigas ¿por qué? porque las vigas trabajan en forma distinta que les decía esta es una viga esta es una viga recta al momento de tener cargas ¿qué va a pasar con esta viga? ya no va a estar así si no va a estar así de esta manera aquí en esta parte donde va a recibir las cargas esta parte se va a contraer la parte superior se va a contraer porque todo está viniendo para acá se va a contraer y esta parte inferior se va a querer traccionar se va a querer abrir entonces para evitar que esta parte porque esta parte inferior va a ser la más débil entonces los ganchos los colocamos en la parte superior ¿por qué? porque aquí en la parte inferior va a trabajar más entonces para evitar eso los ganchos se colocan en la parte superior en la parte inferior los aceros se conocen como aceros positivos y en la parte superior se le conoce como acero negativo entonces ese es el detalle de por qué la colocación ¿por qué debo colocarlo alternado? ¿por qué no lo hago como la columna de forma espiral para que todo esté todo esté igual? pues les acabo de demostrar por qué no debe ser así esto se coloca alternado esta es la vista interior de una columna miren aquí tenemos el gancho este lado el que le sigue está aquí este es el sentido horario ¿ven? y así hasta llegar hasta tener todos los estribos colocados y aquí tenemos una columna igual ¿no? para aquí para allá todo en la parte superior vemos que en la parte inferior no hay ningún gancho ¿ok? entonces esa es la forma correcta de colocar los refuerzos transversales a los refuerzos longitudinales ya sea en vigas ya sea en columnas ¿qué material utilizo? para unir esto ¿cuál es lo que utilizo para amarrar? material como material en sí es el alambre negro recosido número 16 la herramienta que utilizan es el Tortol ahora vamos a entrar a lo que son errores comunes dentro de los errores comunes tenemos lo que ahí ingeniero un ratito para para comentarle a los amigos nada más este yo sé que está interesante la explicación pero recuerden que tienen que inscribirse en el para el sorteo ahí en el link en los comentarios ustedes revisan su celular o su computadora hay un comentario fijado que dice colega tenemos un sorteo para ti para todos inscríbanse y para las personas que no les ha llegado su regalo todavía está pendiente el envío de tres webinars pasados con esto completamos cuatro webinars y se estaría enviando la otra semana a todas las personas que faltan he estado revisando ahí los comentarios que algunos les ha faltado tienen razón algunos todavía tenemos tres webinars pasados y necesitamos que este que nos esperen un momento por favor la otra semana si estaría haciéndose llegar a todo su regalo ya y ya saben que tienen que inscribirse para el sorteo ahí tienen el sorteo todo lo que se tienen que inscribir y nada así que ya se por favor ingeniero continúe bien vamos a ver los errores comunes vamos a ir de a pocos en principio un error común es la seguridad aquí vemos que tiene una cantidad bastante amplia de acero o sea que debe costar mucho poder transportar eso lo recomendable es que lo traslademos en paquetes pequeños eso es lo recomendable y aparte que no tiene hombrera aquí ¿qué pasa que no tienes hombrera? porque en su momento también si los que ya me han ido siguiendo en las charlas les comenté que también había sido ayudante en su momento que estos aceros estos aceros cuando tú los cargas ¿qué pasa? como se van moviendo ¿y qué va a pasar? te va a ir mordiendo el hombro ¿no? te va a ir lastimando el hombro entonces es importante lo que es la seguridad aquí poder trasladarlo con una hombrera y no con tanta cantidad lo segundo que es un error común también y se ve bastante es como ven aquí ¿no? que los aceros están en contacto con el suelo que miren incluso los que están en la parte superior se ve que no lo han tapado no lo han forrado de repente ya podido ya están ya sea invierno ¿y qué pasa? que quizás también han mojado los ladrillos y eso no lo han cubierto y se ha mojado y se ha oxidado se está comenzando a oxidar eso debemos evitar almacenar bien si vas a mojar los ladrillos pues los ladrillos deben estar en otra ubicación para no perjudicar al acero no puedes por tratar de hacer bien una cosa malaurar otra eso no se puede hacer hacemos bien todo en todo momento lo que pasa aquí en este es un error común que no dejan la distancia requerida es lo que me preguntaba este Roycer trasladaste la pregunta de uno de los amigos cuando es muy brusco ¿qué va a pasar aquí? va a presentar microfisuras va a debilitar el acero ahora otra cosa al momento de de hacer este este doblez uy me equivoqué no le dejé la longitud que requería bueno lo que voy a hacer es lo voy a interesar y ya lo vuelvo a doblar no cuando has doblado y doblaste por equivocación te equivocaste ya sea en la longitud en los ganchos que le diste mal le diste menos no sé por cualquier motivo te llegaste a equivocar si has comenzado en ese en ese doblando este estribo y no sé tiene 90 centímetros por ejemplo vamos a decir un ejemplo tiene 90 centímetros y en el primer doblez que es de 135 grados has hecho mal el doblado no ha sido la longitud y lo quieres enderezar para poder utilizarlo no eso ya no se puede hacer ya no se puede hacer porque esa parte que tú has enderezado que estás enderezando ya lo has debilitado entonces lo que que me recomiendas lo voto este cero porque solo le he doblado tenía que doblarle 7 le he doblado 5 le he doblado 4 pues bien lo que puedes hacer es cortar esa parte que has doblado darle 2 centímetros 3 centímetros más y de repente ya no tienes 90 tienes 80 eso te puede servir para otros tribos que es de menor de menor este de menor tamaño eso te puede servir sí pero lo que se recomienda no se debe enderezar los estribos los aceros y volverlos a utilizar eso sí no por ningún motivo lo que te menciono como ejemplo como dicen ah Merlin pero quiero rescatar mi estribo bueno eso podrías hacer siempre y cuando la parte que has doblado la por decirlo así no esa ese cáncer lo elimines lo cortes de raíz y solo te quede un acero longitudinal nada más te quede una longitud lineal y luego lo puedes utilizar para otro estribo más pequeño y de repente no solo para estribo puede ser para heces para ces para grapas para esas cosas lo puedes utilizar también por ejemplo para colocar las viguetas necesitas heces o demás lo puedes utilizar esos aceros pero ya para estos casos de querer enderezar y lo quiero volver a utilizar definitivamente no, no está permitido eso ahora otro error también era lo que les comentaba en este caso en la primera imagen a ver voy a cambiar el color esta imagen la imagen número 1 a diferencia de la número 2 en la número 1 que pasa que la herramienta es la adecuada miren esta trampa ustedes van a ver mucho que tiene este ancho aquí y este diferentes anchos uno más grande uno más pequeño aquí está correcto la tubería también es la correcta en este caso esta tubería es demasiado grande para para esta trampa para este diámetro de barra eso hemos visto en las cartillas que necesita esta tubería corresponder al diámetro de la barra este ancho de de trampa también debe corresponder en este caso si corresponde hubiera sido un problema si hubiera si de repente por algún descuido utilizases este ancho sería un error para este diámetro de barra pero si hay una barra un diámetro que le corresponda lo puedes utilizar la separación recordemos que es la separación desde la tubería que es esta parte de aquí la tubería es esta el inicio de la tubería hasta la trampa hasta la trampa ok hasta la trampa es la separación no la base de la trampa porque si no diríamos que esto no tendría separación la separación es desde la tubería la trampa pero aquel lado de la trampa al ángulo a este ángulo cuando no utilizas cuando utilizas este tipo este tipo de tuberías ¿qué va a pasar? se va a deformar tu estribo te va a salir un estribo deformado todos los lados no van a coincidir ¿por qué? porque tu doblez está siendo inadecuado entonces esta es la parte superior con la parte inferior van a tener distintos longitudes no va a cuadrar eso no va a ser un estribo cuadrado entonces eso es lo que no se requiere otro error común es que al momento de estar habilitando los estribos estar fabricando los estribos comenzamos a tirarlos y lo abandonamos ¿no? ¿qué pasa? que al contacto con con el suelo se pueden estar oxidando además de que si están de repente por aquí trabajando con ya sea con concreto o con cualquier otra cosa pueden estar ensuciando también esto ¿no? entonces lo que se debe hacer es si tengo diferentes medidas de estribos empaquetarlos con alambre los puedo juntar con alambre número 16 ¿saben? lo empaqueto y los separo por medida ¿no? para que también al momento de utilizarlos los pueda encontrar fácilmente los separo del terreno puedo poner en tablas o pongo dos oleras tablas y encima coloco los estribos empaquetados esos son en este caso la norma también nos indica miren por ejemplo aquí los estribos no tienen dobleces ¿no? no tienen dobleces eso también hay que tener en cuenta este este por ejemplo tiene uno a 135 y acá se olvidaron ya no hay que ahorrar tiempo ya así no más no, no es así no más no existe deben hacerlo todo bien comenzamos bien y terminamos bien esto debería ser así ¿no? a 235 grados ¿ok? otro detalle que al momento de colocar los estribos debemos limpiar ¿cómo limpiar? debemos quitar el óxido de las barras de acero debemos quitar el óxido porque si se dan cuenta en esta imagen que está al lado derecho si bien no tienen los los aceros longitudinales están oxidados y los transversales que se han puesto se ve que son nuevos lo están colocando recién no han quitado el óxido de los de los aceros longitudinales de los refuerzos longitudinales no lo han quitado el óxido deberían quitar el óxido de eso otro error común lo que le decía ¿no? en la colocación de los estribos de los estribos en una columna deben ir en forma espiralada y no de esta forma miren aquí todos los estribos están en un solo lugar eso es lo que yo le llamo efecto cierre ¿cómo decir? cuando tú es como que acá agarras pusieras un cierre y cuando va a haber una falla esta parte se va a abrir como el cierre de una casaca todo esto eso es lo que debemos evitar por eso cuando ustedes coloquen los estribos coloquen en los cuatro lados los estribos intercalados de forma espiralada en los cuatro lados y en la parte superior también que hacen lo colocan en un solo sentido en la parte superior bien ¿cumplen con la primera parte de no colocarlo en la parte inferior? bien check para eso pero no cumplen los dos requisitos que debe ser intercalado o lo siento entonces no cumple no está adecuado eso debe ser intercalado ¿ok? entonces esos son los errores comunes que se presentan también hay que tener en cuenta los planos ¿para qué? para poder detallar la separación de los estribos la separación de los estribos son importantes porque en los encuentros que tienen con columnas lo que están los encuentros ya sea de las vigas con columnas o de las columnas con vigas esas partes normalmente no normalmente casi siempre tiene más acero más cantidad de acero es la parte más tupida que tiene acero ¿por qué? porque es donde se van a presentar las fallas entonces por simoresistencia los la cantidad de estribos en los encuentros de columnas y vigas van más estribos eso ya lo han visto lo ven en los planos otro error común que es al momento de colocar los estribos para una viga por ejemplo colocan estos baldes o incluso en este fierro en este acero perdón colocan otro de esta forma como estoy haciendo en color rojo otro igual al otro lado al otro extremo y colocan los la viga ahí comienzan a amarrar encima pero ¿qué pasa? que en este caso cuando haces esto cuando estás haciendo esto cuando tú coloques en su posición en su posición principal su posición adecuada este encuentro de columna y viga en los nudos estructurales no va a tener estribo porque si tú colocas esto y tuviera estribo no va a bajar por lo tanto le quitan los estribos colocan esto y quitando los estribos esto baja porque si tú esta columna tiene estribos cuando tú vas a querer bajar no va a bajar entonces ¿qué haces? lo que quitan esto es una falla muy común que no debería darse y esta es la parte la vista en planta de cómo es cuando no han armado fuera de lugar y no han colocado los estribos además de que aquí también se observa que esta columna está desfasada quiere decir que está tirada más en un tiene esta parte tiene mayor recubrimiento que la de este lado entonces eso también es al momento de encofrar tenemos que tener en cuenta el recubrimiento el recubrimiento hemos visto que debe ser igual debe ser parejo para todos los lados debe ser igual debe ser homogéneo en el recubrimiento el recubrimiento debe ser para los cuatro lados debe ser igual ¿qué pasa si no le dejo el recubrimiento? no dejo el recubrimiento van a incluso lo dejan algunos pegados a la tabla estas son fotos reales y seguramente ustedes también lo ven lo ven seguido que en construcciones de dos o tres pisos donde se puede visualizar ¿qué pasa? que la tabla quedó pegada y el acero como se puede apreciar ¿no? entonces incluso ¿qué hacen? además de eso es colocar tuberías dentro de las vigas eso no se puede hacer es un error muy grande muy garrafal de colocar tuberías dentro de los elementos estructurales no deben ir colocados en los elementos estructurales tuberías aquí por ejemplo vemos que esto también está oxidado el estribo está oxidado el acero longitudinal está oxidado ¿qué se debe hacer aquí? aquí por ejemplo cuando si bien es cierto a ver no tenemos la cantidad de dinero necesaria para construir uno, dos, tres pisos seguidos pues solo hemos juntado para un piso el segundo piso bueno ya pasará unos años y lo volveré y lo podré continuar pero entonces ¿qué es lo que debo hacer? cuando tú tienes estas mechas que son los aceros que sobresalen a la loza a la loza que normalmente comúnmente le llamamos techo esos aceros que son las mechas deberíamos hacerle un pequeño encofrado y vaciarlo con concreto pobre ¿a qué me refiero con concreto pobre? a que no tenga una resistencia no tienes que echarle bastante cemento es una mezcla de si quieres de cemento arena y un poco de piedra y ni siquiera debería tener a ver si no tienes tribo no hay problema ¿por qué? porque lo único que estamos haciendo en este caso es proteger a este acero de la interperie porque la interperie tiene humedad cuando llueva también se va a oxidar entonces para evitar que se pueda oxidar si se pueda correr este acero debemos protegerlo la mejor forma de proteger este acero es haciendo encofrándolo y vaciándolo un concreto pobre entonces Amherlin ¿y lo puedo pintar? no porque al momento de pintarlo cuando tú vacías el concreto va a haber una película que no va a permitir que agarre el acero con el concreto ok entonces algunos que hacen lo embolsan lo forran embolsado pero lo que yo recomiendo es que se haga un vaciado de concreto pobre Amherlin pero luego cuando voy a construir voy a tener que romper voy a tener que demoler me va a salir más caro no, no no te va a salir más caro porque al momento de como es un concreto pobre va a ser muy fácil de retirarlo no va a tener estribos porque en este caso bueno tiene estribos pero normalmente cuando dejan mechas no dejan con estribos si dejan estribos dejarán uno o dos estribos no dejan más entonces es muy práctico romper eso y va a ayudar bastante a que tu acero se mantenga con con que no tenga ninguna presencia de óxido entonces eso es ideal ¿no? eso es lo recomendable a ver otro detalle es que les había comentado que el recubrimiento parte desde el estribo quiere decir desde la parte exterior del estribo el recubrimiento parte desde aquí y aquí perdón desde aquí la parte exterior lo que estoy pintando es el estribo y la parte exterior viene a ser este lado desde aquí cuando es avillería confinada que es este caso que tiene ¿cuánto es la separación? cuando esto va a ser tarrajeado dos centímetros cuando no va a ser tarrajeado tres centímetros en este caso este lado va a ser tarrajeado no entonces por lo tanto esto debe ser un recubrimiento de tres centímetros porque este lado no es tarrajeado ah ya Merlín entonces ¿de cuál ladrillo? porque esto es dentado del ladrillo que esté más cerca al estribo entonces los dos que estén más cerca los que se aproximen esa separación como mínimo debe ser tres centímetros ¿qué quiere decir? a ver el ladrillo el dentado es esto imagínense que este es el ladrillo que todos son iguales ¿ok? el dentado es esto tu acero longitudinal es esto tu estribo sale por aquí ¿no? aquí está el otro acero longitudinal por acá están los ganchos ¿ok? ¿a qué te refieres a Merlín? que la separación debe ser desde aquí hasta no el acero longitudinal sino el acero transversal hasta el estribo esa separación en este caso debe ser de tres centímetros ¿por qué de tres centímetros? ¿por qué no de dos? porque la norma indica que cuando no va a ser tarrajeado debe ser de tres centímetros y si a Merlín bueno pero me han dicho que es dos hombre si de tres centímetros es mejor porque va a tener mayor recubrimiento ok entonces esa es la manera como yo debo tener en cuenta aparte miren este gancho de aquí también otro error es que le falta longitud aquí ¿qué pasó? es un acero que sobró y bueno para no botarlo puede ser que dijeron hay que utilizarlo pues no no se puede hacer eso no está cumpliendo lo que se requiere en la norma entonces al momento de colocar debe cumplir ¿no? que esté bien fabricado los estribos quitarle todo el óxido posible y luego tener en cuenta el recubrimiento al momento del encofrado también se pueden colocar dados de concreto que impidan que la tabla se pueda pegar al acero al estribo ¿dónde coloco los dados? en el estribo porque esa es la parte de aquí de aquí hacia aquí hacia la tabla la tabla va a ir aquí esta es la tabla entonces este es el recubrimiento ¿de dónde parte? desde aquí desde el estribo no pero a mí me han dicho que que el recubrimiento es del acero de aquí o yo pensaba que era de aquí no pues no de aquí no es eso no es el recubrimiento ¿por qué? porque aquí va encima otro acero entonces el recubrimiento es del acero más próximo ok y si estoy en otro elemento que es horizontal igual de la misma forma en el acero más próximo en las vigas del estribo también bueno como conclusiones recordemos que para la ejecución de los procesos constructivos se debe tener en cuenta se debemos contar ¿con qué? con los planos respectivos ¿no? en este caso planos estructurales donde nos indiquen lo que es cuadro de columna cuadro de vigas también nos van a indicar los empalmes que eso también lo vamos a ver en la próxima clase en la próxima charla en el próximo webinar vamos a ver eso lo otro es elegir bien los materiales ¿no? debemos elegir nuestros no es por hacerle cherry pero hombre los aceros de acero salequipa valga la redundancia son muy recomendables son muy buenos entonces elegir bien los materiales las herramientas adecuadas a emplearse para este tipo de construcción para el habilitado de estribos hemos visto que debemos tener en cuenta ¿qué cosa? el recubrimiento ¿no? ¿por qué? porque si estoy haciendo un aporticado un sistema aporticado yo no le puedo dar recubrimiento como si fuera un sistema confinado de albañería confinada no es lo mismo hemos visto en las dispositivas que cuando el sistema confinado tiene 2 y 3 centímetros depende si va a ser tarrajeado o si va a ser caravista caravista quiere decir que no va a ser tarrajeado esa columna va a tener 3 centímetros o viga también y en el aporticado dice que cuando el recubrimiento mínimo que debe tener debe ser 4 ah Merlin si yo le doy 5 le doy 6 le estás dando más está bien es buen recubrimiento pero siempre hay que ser tenemos que hacer caso a lo que dicen los planes para el doblado de los estribos y bastones nos podemos apoyar en las cartillas que hemos elaborado en aceros arequipa eso es muy importante es muy bueno es una gran es una gran facilidad un gran apoyo que nos dan al brindarnos esas cartillas porque nos nos ayuda mucho a poder hacer los doblados correctamente también hay que tener en cuenta que en las columnas el sentido de los ganchos debe ser en forma espiralada ¿se acuerdan? que puede ser horario o antorario pero deben ir en las columnas en forma espiralada y que en las vigas los ganchos van intercalados pero en la parte superior en lo que viene a ser el acero negativo ¿ok? y también hay que colocar los estribos correspondientes en los nudos ¿se acuerdan que son los nudos? los nudos son el encuentro de columna y viga entonces esas son las conclusiones que hemos llegado hasta aquí y Roycer a ver si me puedes trasladar las preguntas claro que sí ingeniero acá tenemos muchas muchas preguntas que están ahí nuestros amigos del Facebook antes de lanzar las preguntas recordarle a los amigos que vamos a estar en una charla presencial en Los Olivos vamos a estar en Cencico de Los Olivos el día de mañana a partir de las 7 de la noche entonces los espero para que todos ustedes puedan compartir también con una charla presencial el día de mañana a las 7 de la noche en Cencico de Los Olivos ¿ya? y también tenemos charla presencial en Arequipa y Tacna para desde el 19 de junio vamos a estar en Arequipa y el 23 de junio vamos a estar en Tacna así que ahí los esperamos también amigos a ver ingeniero acá tengo una pregunta que me muchos han estado consultando sobre el tema de cómo proteger este tipo de mechas que es la que sobresale pues de los techitos y me dicen que algunos inclusive para la limpieza del fierro una vez que ya está oxidado y quieren continuar con la construcción quieren hacerle la limpieza y ¿cuál es el procedimiento recomendable para hacerle la limpieza? ¿hay algún aditivo para hacerle la limpieza? este se le puede en algunos casos han colocado que le ponen grasa y le envuelven con plástico ¿esto es bueno o malo? ¿cómo se tiene que proteger estas mechitas y si estas prácticas por ejemplo de que le echan grasa lo envuelven con plástico otros le echan una lechada o inclusive unos para sacar el óxido le echan ácido muriático ¿son buenas estas prácticas? ¿cómo es el hecho para proteger estas mechitas y cuando ya se viene a hacer la construcción ¿cómo hacer la limpieza de este fierro? bien partemos en principio vamos a imaginar que acabamos de construir un primer piso un segundo piso y tenemos las mechas entonces lo que yo les comentaba lo ideal de proteger esto es que podamos hacer un encofrado como si fuera una columna normal ¿sí? y agregarle concreto a esto pero este concreto como les comentaba debe ser un concreto pobre no necesita hacer un concreto de fuerza de compresión de 210 180 no necesita nada de eso de un concreto pobre preparas una mezcla así pobre lo viertes al encofrado que has hecho y lo dejas ahí entonces que va a permitir que nos pueda va a recubrir el acero el concreto va a proteger al acero en realidad en la parte de lo que hablamos cuando de recubrimiento hablamos de que el concreto es bondadoso y protege al acero para que pueda nosotros ayudarlo a que el concreto proteja al acero también debemos darle mayor recubrimiento eso es lo ideal hacer esto lo ideal es lo que te menciono ahora continuemos a ver está bien que le puedo echar lechada si es válido es válido que lo puedas pintar con cemento que la lechada que es una mezcla de cemento y agua de una viscosidad una fluidez como el de yogur entonces eso lo puedo pintar si puede proteger si puede proteger pero no es seguro que proteja al 100% entonces por ahí que se desprende un poco o algo y que va a pasar va a comenzar a penetrar la humedad eso lo va a oxidar y luego va a estar correndo todo este acero lo otro que también les había dicho y que he visto un montón es que también lo pintan entonces mira aquí si se descarta la manera de pintarlo se descarta ¿por qué? porque al momento de que tú pintes estas barras estás creando una película entonces luego cuando bastes el concreto ¿qué va a pasar? que no va a tener adherencia que esa adherencia es que no va a pegar por decirlo así la palabra correcta es adherencia pero lo puedo resumir en que no va a pegar el acero con el concreto entonces va a haber una película entre ellos dos de qué va a ser de pintura y lo mismo o peor aún va a suceder con lo que es la grasa entonces cuando nosotros vertamos concretos a cualquier elemento estos elementos deben estar libre de grasas libre de impurezas entonces la grasa nada que ver nada que ver con la grasa no debe haber grasas he visto también muchas veces que lo protegen con plástico con papel de cemento pero no es recomendable porque de alguna u otra manera eso penetra con el tiempo pasan 2, 3, 5 años que va a pasar con este papel con esta bolsa que con la humedad con el calor se va deteriorando y va a haber espacios donde no seguramente un espacio vacío que la humedad va a pasar donde sea pero va a pasar y va que va a pasar que va a pasar valga la redundancia que va a penetrar al acero y cuando pasa la humedad al acero que hace lo oxida lo corroe entonces eso debemos evitar no recomiendo de echarle grasa ni pintura puede ser que incluso hasta mortero podría vertirle que mortero es la mezcla de cemento con arena gruesa puede hacer un encofrado y vertirle solo eso también puede ser pero lo que sí normalmente recomiendo se recomienda es que se prepare un concreto pobre para que pueda proteger estas mechas ok ingeniero acá tengo una pregunta más por ejemplo que nos dice este si es posible hacer estribos de menos de 10 centímetros de ancho si si es posible te digo por qué podemos que también los muros de tabiquería o sea los muros de ladrigo de soga son de 13 centímetros entonces ahí también hay que dar el recubrimiento ¿cuánto nos quedaría por ejemplo a ver un ladrillo tiene un ancho de aproximadamente de 13 12 centímetros un ladrillo común normal cualquier marca no hablamos de marca habremos un ladrillo tiene 12.5 13 centímetros va a haber una variación según la marca entonces si utilizamos esos ladrillos que vamos a utilizar columnas confinadas para estos ladrillos entonces la columna ya con el concreto vaciado va a tener ese mismo ancho ¿verdad? entonces estamos hablando de que el ancho de la columna va a ser 12.5 13 centímetros imaginemos que sea 13 entonces si yo le doy recubrimiento a esta columna de 2 centímetros recordemos que es 2 centímetros por lado por lado entonces esta columna cuando hago de 13 centímetros tengo 2 lados quiere decir que voy a restar menos 2 menos 2 entonces es 13 centímetros menos 4 voy a tener un estribo de 9 centímetros ¿puedo hacer eso? si se puede hacer eso incluso hasta de 8 ¿por qué? porque va a depender de incluso hay ladrillos que tienen 12 centímetros entonces no hay un mínimo del ancho del estribo no hay en la norma no indica que tu ancho de estribo tiene como mínimo debe ser 7 no indica eso lo que si nos da pautas para todo lo demás porque va a depender también mucho del ancho del ladrillo incluso si fuera caravista ya nos hablamos de 4 centímetros vamos a contar 6 así es y también para eso hay los diferentes ganchos que hay que hacer como usted estaba hablando de los ganchos a 135 grados que hay que hacer en los estribos y sobre todo eso por ejemplo acá hay una pregunta dice ¿qué pasaría si no le colocan los ganchos a 135 si no le hacen unos ganchos como usted puso en la imagen genera 90 grados simplemente es recomendable hacer ganchos a 90 grados o sea que simplemente por dentro del lado del estribo o es necesario hacerle ganchos a 135 que tengan esa inclinación bien en este caso es importante hacerlo a 135 grados porque va a ayudarnos a lo que es sismo resistencia para un elemento estructural sismo resistente se requiere de que estos a ver aquí lo tengo ¿dónde estás? para que para que sea un gancho sísmico debe cumplir que esto debe tener consiste en un doblez de 135 grados o más incluso entonces para que pueda ser un gancho sísmico debe cumplir esto ahora también existe y es válido lo que pregunta ¿por qué? porque según esta norma también acá vemos diferentes acá vean por ejemplo esto pero el el diámetro de la barra es mayor aquí perdón es 12 veces el diámetro de la barra pero estos casos en estos casos se debe indicar en los planos estructurales como ahí la norma también indica en general dicen diámetro mayor a 5 octavos o sea estamos hablando de unos estribos mayores o 5 octavos que recién se puede hacer este tipo de agán eso claro si observamos en esta norma cuando vemos que es mayor a 5 octavos se pueden hacer estos dobleces ok entonces eso debemos tener en cuenta ok ingeniero perfecto entendí está está muy bien a ver una última pregunta para todos los amigos si nosotros tenemos una viga un nudo que va a estar en una esquina entre la columna y la viga exactamente en ese nudo las patitas que van a ir de la viga es necesario uno colocarle patitas con dobleza 90 grados ya sea hacia abajo hacia los costados o no es necesario colocarle patitas a ese nudo a ese fierro longitudinal a ver bien a la pregunta las patitas que llamamos bastones eso se llaman longitud de desarrollo la longitud de desarrollo debe cumplir con ciertas características entonces si deben tener esas patitas si deben tener incluso deberían ingresar a lo que es en algunos casos si es en la columna puede ingresar a la columna o puede ingresar a la otra viga depende también me menciona que es en una esquina va a haber encuentro de dos vigas en esas dos vigas todas deberían tener sus 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 dobleces de de los bastones o sea no tendría por qué no tenerlo siempre la longitud de desarrollo es importante para esos casos entonces las patitas como conocemos esos bastones deben tener su su longitud de desarrollo que es importante no podemos obviar de que como hay varios aceros ahí ya bueno un lado de una viga que hay que hacerlo sin pata no eso deben tener también así es correcto porque eso ayuda a la adherencia justamente esa patita cuando se extruyen esos momentos de flexión en la viga en la columna ayuda justamente para que no no se pueda desprender este esta estructura no así es roiser eso es correcto así es eso por eso se considera la longitud de desarrollo cuanto mínimo también lo indica en la norma ahí amigos también la indicación cuánto tiene que estar ahí la longitud de patita 12 veces le mencionábamos que al inicio esta parte de acero es muy amplia entonces lo vamos a continuar y vamos a ver lo que es la longitud de desarrollo y lo demás ya en el próximo webinar que nos toque justo tengo una pregunta en los ganchitos usted ha indicado que los ganchitos en las vigas van en la parte de arriba en forma de zigzag porque van en una cara en otra cara pero me están consultando y en la viga de cimentación ¿dónde irían los ganchitos? ¿cómo irían los ganchitos en una viga de cimentación? ya es muy buena pregunta en la viga de cimentación es muy distinta trabaja distinto a esto porque está en la cimentación en la viga de cimentación los ganchos van en la parte inferior porque trabaja distinto así es como yo les digo también en las charlas la reacción del suelo hace que esta viga ya no se pandea hacia abajo sino se pandea hacia arriba ya tiene esa flexión hacia la parte superior sí lo que estamos viendo aquí son vigas de vigas peraltadas vigas chatas todo el resto de vigas pero no vigas de cimentación este también pueden amigos pueden entrar a la página de hacer usar equipo en el facebook también en el youtube hay una clase donde hablamos de tipo de cimentación y ahí también mencioné un poco de esa pregunta ¿no? donde puede detallarlo puede entrarlo para que le quede más claro así es ingeniero muchísimas gracias ingeniero por de nuevo estar acá con los amigos brindar todo su conocimiento tenemos muy buenos comentarios muchas personas que se han conectado al webinar este y como siempre lo los leo leo sus preguntas y también leo los buenos comentarios que le dan así que por favor unas palabras de despedida para nuestros amigos bien nada decirles que siempre van a aprender ustedes más cuando transmitan los conocimientos a los demás o sea ahora han aprendido sobre cómo fabricar correctamente un estribo entonces cuando vean a alguien que lo están haciendo depende de la manera incorrecta no se crean oye no tienes que hacerlo así sino ustedes entrar de forma adecuada y ayudarles a que ellos puedan hacerlo también de la mejor manera porque también hay que saber trasladar nuestros conocimientos no podemos ser muy 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 bruscos al mencionar cosas entonces hay que entrar de la manera adecuada hay que ser amigables y si nosotros lo decimos es porque queremos que esa persona mejore entonces también hacerlo entender eso estoy aprendido mira es por esto por esto entonces te ayudo de repente te puedo explicar un poquito oye si y cuando tú entras de esa manera quien no te va a querer escuchar entonces en cambio si nosotros vamos a una obra y vamos a juzgar oye eso no lo haces así estás haciendo mal que esto que lo otro entonces la persona obviamente que hace que sea que sea reacia contigo y no ya no te escuche simplemente ponga una barrera de que no contigo no porque me estás humillando me estás ofendiendo entonces nosotros todo lo que estamos aprendiendo hay que saberlo también este hay que saberlo educar hay que saberlo transmitir eso es lo que lo que siempre deben hacer no lo que o sea nadie nadie se sabiendo aquí y nunca dejamos de aprender eso sí tenganlo claro siempre cada obra cada construcción es distinta es un mundo nuevo van a surgir nuevos problemas para esos nuevos problemas ustedes van a realizar nuevas soluciones y de esta manera eso es lo que les aconsejo amigos y nada siempre trabajando con los planos respectivos con mucha seguridad recordemos que nosotros somos la parte especial de la construcción somos ayudantes operarios maestros ingenieros lo que fuese nosotros somos todo un conjunto somos un equipo todos entonces siempre cuidándonos protegiéndonos de los unos a los otros y nada pues un saludo un abrazo para todos ustedes gracias ingeniero entonces bueno bueno amigos este ya tenemos como les comentaba charlas presenciales el día de mañana vamos a estar en Lima en los olivos en el distrito de los olivos en el censico de los olivos así que los esperamos a partir de las 7 de la noche es totalmente gratis no hay que inscribirse simplemente vayan se presentan presenta su DNI al momento de ingresar a la institución y se van a ir de frente al auditorio de censico de los olivos y ahí vamos a tener la charla presencial de aceros Arequipa también recuerden que vamos a estar en Arequipa y Tacna el 19 de junio 20 y 21 en Arequipa con nuestra jornada de carpintería metálica y nuestra charla y el día 23 en Tacna con la capacitación técnica del acero donde va a haber muchos regalos donde va a haber muchos premios donde que tenemos una maqueta para que todos ustedes puedan salir y aprender cómo trabajar con el acero correctamente recuerden que esto es totalmente gratis simplemente van vean las publicaciones síganos en el Facebook y así que nos esperamos vernos pronto también pedirles para los amigos que han ganado nosotros tenemos que hasta el webinar del día hasta el webinar de la semana antepasada hasta el webinar del ingeniero construyendo cimientos seguros que son hace tres semanas anterior no se han entregado los premios por favor les pido su comprensión esta semana el día lunes estarían saliendo todos los premios para todos los ganadores que han estado con estas tres webinars pasados con todo el día cuatro y como saben esto también es totalmente gratis no tiene ningún costo les va a llegar un mensaje a la hora que están saliendo los premios y los ganadores por favor espérennos pero lo más importante es que dejen muy bien su dirección porque el delivery no está llegando porque a veces solamente están colocando Jusco, Pucalpa y no están colocando una manzana un número de lote o por lo menos la asociación para poder llegar ya amigos el certificado ustedes ya está colgado al final de la capacitación va a estar colgado un link en los comentarios simplemente ustedes en los comentarios hay un comentario fijado de haceros Arequipa en donde ustedes le van a hacer clic y van a poder ingresar a dar su examen para su certificado tienen que responder mínimo tres preguntas correctas y con eso se va a descargar directamente su correo si no está en su correo o debe estar en su bandeja de spam en su bandeja de eliminados o en su bandeja principal así que escriban muy bien su correo para que les pueda llegar este certificado porque es digital completamente instantáneo ustedes ingresan sus datos realizan el examen y el certificado de frente va a ir a su bandeja de su correo ya el link para el certificado como les digo va a estar al final amigos ahora sí vamos con el sorteo del día de hoy a ver quiénes son los ganadores amiga Leila vamos a ver quiénes hoy día son los ganadores recuerden que hoy día tenemos una moladora de cuatro pulgadas una moladora baby para que todos ustedes puedan trabajar aparte de los diez kits de haceros Arequipa acá no amigos en el link en el link no en los comentarios en el link ingresen y ahí coloquen ahí sorteo ahí dice colega tenemos un sorteo para ti ahí coloque muy bien sus datos muy bien a ver Royce Marquino Guerrero Víctor Adamés Santiago Junior Rosado Pepe Cueva Gerson Amurto Carlos Paiva Luis Raime Álvaro Taboada Adolfo Pasaca y Pepe Bartolomé Supo felicidades a todos ustedes porque ustedes han sido ganadores del kit de acero Arequipa recuerden que el kit de acero Arequipa tiene el polo tiene el gorrito tiene este la chimpunera tienen los lapiceros tienen el llavero para que ustedes puedan llegar de frente todo amoblado con el kit de acero Arequipa y también tenemos a nuestro ganador de nuestra moladora baby es el señor Jorge Tobías Vilcapoma así que amigo Jorge Tobías Vilcapoma muchísimas gracias espero que hayan colocado muy bien sus datos con las recomendaciones que les estamos dando para que les llegue lo más pronto posible como yo les digo a los que han ganado anteriormente también el día la otra semana ya estamos entregando todos los premios ya y no te preocupes Angelito R. Ricaldi ya vas a tener tiempo para ganar síguenos con nuestras capacitaciones si no es ahora trata de ir a las capacitaciones presenciales síganos en el Facebook donde que también tenemos toda la información y si ustedes quieren revisar este y otros webinars que también están dentro de las capacitaciones que ha brindado Acero Zarequipa solamente tienen que ingresar a www.acerosarequipa.com.pe en la sección de Academia del Acero y ahí están todos los webinars pasados y si ustedes nos siguen en el YouTube en el YouTube también busquen Acero Zarequipa y hay el canal de Acero Zarequipa donde que están todos los webinars para que ustedes se capaciten tenemos diferentes temas desde enchapado tarrajeo construcción tenemos desde albañilería confinada porticada procedimientos para crear escaleras todos esos webinars están disponibles para ustedes en el Facebook y en el YouTube recuerden que también estamos en el Instagram en el Twitter estamos en el Facebook y estamos en el LinkedIn también para todos nuestros amigos que nos han seguido también desde Colombia desde Bolivia desde diferentes partes sobre todo Colombia Bolivia esperen muchachos ya vamos a tener sorpresas para ustedes también para que lleguen los regalos hasta Colombia hasta Bolivia así que síganos síganos capacitándonos y en Colombia recuerden que vamos a estar en la feria vamos voy a darle las noticias a ustedes una noticia de primicia para los amigos de Colombia en Colombia vamos a estar en la feria de a ver un momento en la feria amigos de la obra ya en la ciudad en Colombia en la feria amigos de la obra también y para Bolivia también prepárense que vienen también en junio nuestras charlas presenciales en Bolivia ya saben cielo Sakura también vamos a estar en Tacna recuerden el 19 20 y 21 vamos a estar en Arequipa 20 21 de junio y el 23 vamos a estar en Tacna el 23 de junio vamos a estar en Tacna así que espérenos esto es noticia primicia solamente para los amigos que nos siguen a través del Facebook y mañana estamos en Los Olivos en la capa en el CENCICO de Los Olivos ya amigos ahí está el link ya se acaba de colgar el link ahí revíselo ahí dice link de ingreso para certificado ya está amigos a a Puno Juliaca también vamos a estar en Puno Juliaca no se ganen el certificado el certificado tienen que ingresar ustedes al link hay un link ahí ingresen coloquen sus datos y con eso van a poder descargar de forma instantánea a sus correos amigos ya Oxapampa Piura también vamos a estar en Piura vamos a estar ya hemos vuelto muchísimas gracias de Pisco de Ica Chincha Cañete hemos estado también con ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestras charlas presenciales no de frente les va a llegar para el envío de los regalos es así nosotros cuando sale nuestra empresa que hace el delivery les va a llegar un mensaje de texto y si no les va a comunicar con ustedes para que les digan si están en su vivienda o no para que les puedan hacer la entrega ya todo en la siguiente semana también en los olivos vamos a dar el kit de aceros a la equipa y tenemos muchos regalos vamos a regalar las winchas vamos a sortear las winchas de aceros a la equipa vamos a sortear también las correas que tenemos portaherramientas de aceros a la equipa también tenemos los niveles de maestro de obra y todos van a ser ganadores del kit ya amigos entonces muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo webinar de hoy día espero que haya sido un webinar muy interesante para ustedes que se haya llevado conocimientos y sobre todo para construir viviendas seguras que es lo que desea aceros a la equipa la seguridad de un fierrazo entonces amigos los esperamos en el siguiente webinar muchísimas gracias por habernos acompañado y felicitaciones a todos los amigos que se han hecho ganadores de los premios hasta luego nos vemos cuídense y y Gracias.